Una nueva temporada en el béisbol de República Dominicana, ahora con el uniforme de las Águilas Ibaeñas. ¿Qué se siente de estar de este lado en Santiago de los Caballeros? Muy bien, muy bien. Súper orgulloso, súper contento, ya que vengo de una familia que todo el tiempo ha sido aquí, Lucho, incluyendo toda mi familia, incluyéndome a mí también. Y de verdad que me siento súper orgulloso de esta nueva oportunidad que me dieron aquí las Águilas Ibaeñas. Y nada, súper contento de estar aquí por el segundo día y esperemos que las cosas sigan fluyendo muy bien. ¿Cómo te has sentido? Sobre todo sabemos que tuviste una participación en la línea independiente del Atlántico. ¿Un proceso distinto? El de acomodarse físicamente, pero ¿cómo has estado trabajando? Bien, bien. Estuve entrenando aquí antes de ir para allá. Lo que no quería era quedarme aquí sin hacer nada, tú sabes. Fui para allá, cogí casi 200 turnos. Es todo bien, una experiencia súper diferente de la que ya he vivido, pero me acostumbré al tanto. Tú sabes que uno hace lo que uno tenga que hacer para mantenerse ready y no perder su ritmo. ¿Cómo ha ido cambiando esa mentalidad de Stalin Castro, ese Stalin Castro el joven que tenía todo ese brío y ahora con una mayor experiencia, quizás con una mayor responsabilidad en el juego? Sí, sí. Tú sabes que todo es un proceso y ya que, gracias a Dios, me ha pasado y he visto los jugadores de la estampa mía que como fueron con todo su brío y han pasado por diferentes cosas, ya gracias a Dios, eso me ayudó a prepararme un poquito más fuerte mentalmente, ya que no es lo mismo estar en grandes ligas que estar jugando independiente, que estar jugando en México. Obviamente no es nada lo mismo, pero uno se acostumbra, esto es lo que uno sabe hacer, esto es lo que uno creció haciendo y si uno para mantenerse en el juego hay que mantenerse jugando, obviamente, sea donde sea. ¿Qué tan importante fue para ti en su momento la Liga Dominicana cuando tuviste el chance de, de siendo un muchacho, pues tener el chance de jugar aquí frente a tu público, pero sobre todo de cara a lo que te esperaba en ese momento en tu carrera? Sí, sí, súper, súper, súper diferente, ya que como dijiste, empecé a jugar aquí cuando tenía 19 años, muchos veteranos en el equipo de los Lelones del Escogido y nada, esa fue una experiencia súper bonita. Para ti conocidos en el uniforme de Águilas y Baheñas, sabemos que tiene una muy buena relación con Juan Carlos Pérez, Lagares, Jairo Muñoz, pero ver este grupo, este núcleo desde temprano, ya de cara a una nueva temporada. Sí, sí, súper, súper importante, súper contento y hasta ahora el trato que me han dado, tú sabes, como dijiste, Jairo, Lagares, Juan, todito, son gente que ya la vengo tratando de hace mucho, dentro y fuera del terreno, tú sabes, y es súper orgulloso, súper contento del trato que me han dado y esperemos que mientras sigan llegando más, nos sigamos tratando como compañeros y dar lo mejor para las Águilas y Baheñas. ¿Cómo tú vas, cómo puedes evaluar este proceso nuevo en la Liga Dominicana, en un tema de la Agencia Libre, pero el tener ustedes la oportunidad de elegir, de estar en el lugar que quizás quieren hacer? Sí, yo pienso que eso fue una buena decisión de la Federación de Jugadores Dominicanos de tomar esa decisión, porque siempre pasa, tú eres un buen jugador, pero tú vas a dar lo mejor de ti en el equipo que estés, pero obviamente siempre hay una corazonada de dónde tú quieres estar y ahora ya con eso del draft y con eso de que tú puedes salirte de contrato y firmar donde tú quieras, yo pienso que eso es muy bien, especialmente con los jugadores ya que quisieran ya, piensan que se van a retirar y quieren, ah, quiero terminar mi carrera con este equipo. Tú sabes, yo pienso que esa fue una muy buena decisión. Jairo, ¿qué podemos esperar ya en este punto de tu carrera, en una temporada en el big goal de la República Dominicana? Pero más que nada personal, ¿qué tú entiendes que puedes hacer, que puedes lograr? Yo pienso que puedo hacer muchas cosas porque ya estoy saludable, gracias a Dios me siento saludable, estoy en buena forma, he trabajado en el off-season, como dijimos fui a la Liga Independiente, me mantuve cogiendo turnos aquí cuando volví también, me mantuve viendo pitchers, yo pienso que estas dos semanas, tres semanas que vamos a estar por aquí entrenando para prepararnos para la temporada, eso me ayudará a mí bastante, no solamente a mí, sino al equipo completo y yo pienso que si yo tengo salud, yo siempre voy a salir al terreno a dar lo mejor de mí. Un mensaje para esa fanaticada sivaeña, quizás estaba deseosa de verte en el informe de las Águilas, pero también a esos que se van a agregar y que ahora tú de este lado. No, un saludo para todos, tú sabes que uno como jugadores, no siempre las cosas van a salir bien, pero yo sí le aseguro a los fanáticos que yo voy a salir el día a día ahí a dar lo mejor y ayudar a este equipo a ganar, ya que estoy cumpliendo mi sueño de querer jugar aquí y lo estoy haciendo ahora en este momento.